hola amigos como están bienvenidos al canal de louis y brián y bueno hoy vamos a decorar un pastel de dos pisos con el tema de la sirenita ariel bueno hoy no van a escuchar mucha música porque últimamente youtube o alguien me ha estado reportando los vídeos con copyright así que posiblemente no lleve mucha música este vídeo le vamos a poner una capa ligera de chantilly en color azul no celeste así como están viendo acá después de haber realizado muy bien le vamos a limpiar las orillas porque no queremos que esté juntado ahora le voy a poner los soportes y recuerden que estos soportes yo los compro en amazon pueden buscarlos como soportes blancos para pastel en amazon se lo recomiendo mucho yo sólo ocupo cuatro porque con estos cuatro me queda perfecto ahora con la duya 1 m de wilton vamos a empezar a hacer unos rocetones para simular como las olas del mar verdad así como lo están viendo acá disculpenme amigos la mala ubicación de la cámara pero este vídeo lo he sacado del vídeo en vivo que transmití en facebook así que si ustedes no me siguen en facebook me pueden seguir como a robarle y si hubiera 1989 o como si hubiera skate y en tiktok como arroba louis si hubiera 1989 donde también transmito en vivo estas decoraciones así lo vamos a llevar por todo alrededor de nuestro pastel con los rocetones utilizando la doya 1 m de wilton y así lo invitaría a las calles y la aportades que se quedó en esa misma otra idea aquí nos han dicho son de a spark que no nos han visto y en el tropecón que sigue en el vídeo de no tener un trato de la luz y tal que está en el vídeo así que viene a aprovechando el vídeo de aquí ya está en el vídeo de aquí en mi bueno después de haber terminado el pastel de 10 pulgadas ahora este de 7 pulgadas este sí lo vamos a betonar muy bien en este tono moradito súper súper bonito lo vamos a betonar bien lo vamos a alisar muy bien y después le vamos a dar el efecto ese que está en tendencia en moda y Y bueno, aquí le vamos a dar el efecto que les hablaba. Ya está en tendencia, en moda y pues la verdad es que queda muy bonito, se los recomiendo. Y ahora le vamos a quitar el exceso en la parte de arriba de nuestro pastel para que se vea bien. Ahora traemos nuestro otro pastel y vamos a montar el moradito. Lo vamos a poner encima. Le voy a poner un poquito de chantilly para que no se mueva mucho yo y mis inventos. Pero la verdad es que creo yo que no es necesario. Los soportes estos resisten muy muy bien y el pastel no se va a mover. Pero yo quería ponerle un poquito de chantilly y se lo puse. Si ustedes lo quieren poner, pues ustedes pónganselo también. Es opcional, no es obligación. Y bueno, ahora lo dejamos ir con cuidado. Bien parejito y ya. Con la duya 1M de Wilton, pues le vamos a cubrir el cartón. Y vamos a hacer esta decoración. La verdad es que se ve súper bonito. Bien. Y como les dije amigos que aquí la mala ubicación de la cámara no me dejó enseñarles muy bien lo que estaba haciendo. Aquí le puse estos toppers que me hizo mi amiga Araceli de Millenium Merch. Pueden buscarla a ella en Instagram y en Facebook como Millenium Merch. ¿Verdad? Ahora le voy a poner el otro topper donde está el pescadito. Así miren. Súper bonito. Súper vibrante los colores. La verdad que a mí me gustó. A la clienta le fascinó. Y ahora le estoy poniendo a Ariel en la parte de encima. Pero no se ve por lo mismo de la mala ubicación de esta cámara. Me lo van a perdonar a mí los... Pero... Bueno. Ahí van a ver un poquito la colita. Miren. De Ariel. Y ahora le estoy poniendo una concha como la de abajo. Una concha rosada con el nombre de la cumpleañera. Y le vamos a poner otra alga moradita. Súper bonita. Miren. Es que la verdad que se lució Araceli con estos toppers. La verdad me encantaron. Y bueno. Ya para terminar. Vamos a poner perlas alrededor de todo nuestro pastel moradito. Perlas blancas. Y también unas cuantas en el pastel azul. Así para que le dé un efecto súper bonito. Miren. Miren qué hermoso pastel. La verdad. Que me encantó. Todo. El topper quedó espectacular. Y bueno. Aquí le vamos a poner las perlitas. Vamos a estar utilizando perlitas de 8 milímetros. Y de 4 milímetros. Yo le digo las perlitas grandes y las perlitas pequeñas. Y bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben. Regálame un like. Compártanme en las redes sociales con sus amigos. Vayan a mi Instagram. Síganme como arroba. Luis-bajo-bajo-cibrián. En TikTok como arroba.luis-brián-1989. En Facebook me pueden seguir. Como Cibrián Skate. Ahí estoy haciendo muchos videos en vivo de decoraciones. Y en mi canal de blog como Luis Cibrián Vlogs. Y pues con este hermoso pastel me despido. Espero les haya gustado. Adiós. 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 Adiós.